Buen día. Contador, ¿estos beneficios son también para los empleados de la Cooperativa de Servicios Públicos? Bueno, para contextualizar, todo lo que se paga o se deja de pagar está previsto en el convenio colectivo, y los convenios colectivos tienen fuerza de ley. Después, cuando entremos en el tema de la puntualización de lo que vos estabas comentando, Cristian, también con esto hay que tener cuidado de no demonizar, y sobre todo en este caso, los empleados de la cooperativa, que son quienes colaboran con nosotros día a día en la realización de las tareas, porque, digamos, en esta pasión que le estamos poniendo al diálogo, por ahí estamos creando alguna figura negativa en contra de la persona de los empleados de la cooperativa, lo cual me parece que debemos ser un poco cuidadosos a la hora de hacerlo. Pero, perdón, 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 no, no, lo tengo que interrumpir, Contador, porque yo no estoy demonizando a nadie, estoy leyendo un convenio colectivo de trabajo que no lo hice yo, no lo armé yo, yo no estoy diciendo simplemente lo que corresponde al convenio. La pregunta concreta que yo le hago, y no es demonizar a nadie, es, este convenio, que no lo hice yo, yo no demonizo a nadie, yo leo lo que dice el convenio. Si la gente demoniza este convenio, ya no es un tema mío. Ahora, los empleados de la cooperativa, ¿gozan de estos beneficios? Son artículos establecidos en el convenio colectivo, o sea, después uno lo puede interpretar como... Es decir, perdón, discúlpeme, pero entonces, ¿gozan de este beneficio? Vuelvo a preguntarle. Anda preguntándome uno por uno y yo te digo cuál sí, cuál no. ¿Tienen la energía gratis hasta 200 kilovatios? Lo que se paga es un recibo de sueldo, es el importe equivalente a 200 kilovatios por mes de energía, y a cada uno de ellos se les factura, como cualquier usuario, el consumo de energía que hayan tenido y al valor establecido en el cuadro tarifario. Para pasarlo en limpio entonces, en vez de darle los 200 gratis, se le paga en el recibo de sueldo el valor de 200 kilovatios. Exactamente, y después a cada uno de ellos se les factura la energía en función del consumo que haya tenido como cualquier usuario de la cooperativa. Bien, los excedentes, después de esos 200 kilovatios que ustedes le pagan extra a los empleados, ¿los pagan como cualquier vecino o pagan menos? Exactamente, no, los pagan como cualquier vecino. Los pagan como cualquier vecino, es decir que el extra que tiene el empleado de la cooperativa es el pago de 200 kilovatios. ¿Cuánto consume...? No es un extra, Cristian, forma parte del sueldo, no es un extra. Forma parte del sueldo los 200 kilovatios. O sea, dentro de todos los ítems que tiene el recibo de sueldo hay un ítem que corresponde a eso. Un ítem que corresponde a los 200 kilovatios que le tiene que dar la cooperativa. No es un extra, sino forma parte de la remuneración habitual y normal de los empleados de la cooperativa. Discúlpeme, ¿cuánto es 200 kilovatios en dinero, contador, que no tengo idea? Y con impuestos debe estar en mil pesos, más o menos, aproximadamente. ¿Cuánto consume una familia de luz en kilovatios, no en dinero? Más o menos, una cosa normal, un promedio normal de consumo. Tampoco conozco eso, por eso le pregunto. Ah, un usuario normal y por mes son 200, 250 kilos, 300. Está bien. Últimamente los consumos se han aumentado bastante por todo el tema de los aire acondicionados y el incremento de artefactos eléctricos que hay en los hogares. Bien, o sea que el 100% de los empleados, ¿cuántos empleados tiene la cooperativa? En luz y fuerza son 120, más o menos. 120 empleados. 120 empleados. Son 200 kilovatios por mes. Bueno, y después, pero vuelvo a repetir, contador, no es demonizar, yo no sé por qué usted dice eso, yo lo que estoy tratando es de entender también regionalmente cuáles son los beneficios y cuáles son las posibilidades que tienen los empleados aquí, nada más, es esto. Leía también el hecho de que en el caso de que fallezca un trabajador, el cargo pasa a su hijo, hija o cónyuge... En las cooperativas no es así. Bien. Está muy bien aclararlo, se da cuenta que es importante esta charla. Entonces, aquí cómo es el sistema para cuando un trabajador se va de la cooperativa. Y se va y se va. Pero cuando hay que reemplazar... No hay cargos hereditarios. No hay cargos hereditarios. Se reemplaza y cuál es la... como cualquier empresa, se pide currículum, cómo es. Exacto. Exactamente. Ah, bien, bien, bien. Bueno, o sea que no hay, en este caso, no es hereditario. La bolsa de trabajo, si bien está prevista en el convenio colectivo, en las cooperativas no se aplica. Bien. Ajá. ¿Entran por concurso? Hay un departamento de recursos humanos que selecciona los currículum y luego es el consejo de administración el que decide la incorporación de los empleados. Bien. O sea, no es concurso, sino a través de un departamento de recursos humanos y el que decide finalmente... Y evaluación. Hay evaluación de antecedentes, obviamente. Por supuesto. ¿Hay cargos vitalicios en la cooperativa? ¿Qué sería un cargo vitalicio? Por siempre. Por siempre, digo, cargos por siempre. Que no se renuevan. Pero no existe el cargo vitalicio en ningún estamento de la República Argentina, Cristian. ¿Cómo va a haber cargo vitalicio? Bueno, sí. Sí, bueno. ¿Cuál? Hay algunos lugares donde existe. En el caso de la justicia eso se ha debatido mucho en los últimos tres años. Pero bueno, es una consulta. La pregunta es saber si existe o no. Si nos dice que no, está bien. No, en el caso de la justicia los jueces de la Suprema Corte duran hasta los 75 años y salvo el caso del juez Fayt, que fue un caso que se debatió a nivel de superior tribunal, pero ese es otro tema. Está bien, pero más allá de eso, para no caer en ejemplos que desvíen el tema, ¿en la cooperativa hay o no? No, los consejeros se realizan cada tres años. No hay cargos vitalistas. No hay cargos. Perfecto. Esa es la pregunta. La bonificación anual por eficiencia, ese extra que se cobra en el mes de enero, ¿también se entrega a los empleados de la cooperativa? Exactamente. Se paga en enero, febrero y marzo. ¿En tres cuotas? Sí. En tres cuotas. Y funciona igual que lo que yo leí recién, es el 100% en algunos casos, de acuerdo a la antigüedad, el 130% y el 160%? Exactamente. Es decir que el que tiene más de 10 años en la cooperativa, en enero, cobra en esos tres meses repartidos en tres cuotas, casi dos puntos, casi tres sueldos extras. Exactamente. ¿Cuál es el promedio del sueldo de un empleado de cooperativa, contador? Esos ya son datos que tienen que ver con la información privada de los empleados de la cooperativa, Cristiano. Está bien. Y ahí entramos, digamos, en un punto donde, si yo te diera esa información, cualquiera de los empleados de la cooperativa podría hacerme un planteo de por qué estoy divulgando información que tiene que ver con sus ingresos privados. Bien, se lo hago al revés. ¿Cuánto dinero se va anualmente con este pago del beneficio, bonificación anual por eficiencia? Ese dato usted lo tiene, es el contador. Sí. Y aproximadamente 5 millones de pesos. 5 millones de pesos se van por año para pagar esta bonificación anual extra a los trabajadores. Exactamente. No, no es extra. Forma parte del sueldo. Forma parte del convenio. Forma parte del convenio. No es algo que haya armado usted, contador, ni el consejo. Está claro, no. Yo no estoy atacándolo, sino que simplemente estoy dándole información. No, no, no. Así estamos hablando objetivamente sobre lo que la ley dice. Está bien. También es cierto que si los trabajadores llegan hasta 5 veces tarde, no pasa nada. Se cobra lo mismo. ¿Quién te dijo eso? No, no, no. Figura en el convenio firmado en 1975. Hay un departamento, ¿en cuál convenio? En el convenio que se firmó en 1975, que no contempla... Todos los convenios se firmaron en 1975. ¿Qué rige por EPEC? Pero que rige por EPEC, contador, del que estamos hablando. El nuestro es el 3675, no es el mismo que el de EPEC. Bueno, por eso lo estamos consultando. En este convenio que usted dice que es diferente al de EPEC... Es similar. Es similar. En el de EPEC, esta bonificación anual por eficiencia, para quienes llegan hasta 5 veces tarde, no se modifica. Lo mismo se cobra esta bonificación. Cuando llegan después de 5, más de 5 veces tarde, se les reduce el 1%. ¿Esto es así en el convenio en el que ustedes están involucrados? Acá cuando un empleado llega tarde, se le inicia el proceso disciplinario correspondiente, que puede llegar a contar hasta en una suspensión. En caso de que se lo suspenda, se le disminuye en un 15% el valor de la bonificación anual de fin de año. Bien. Y con respecto a las vacaciones, ¿está incluido en este convenio que si un trabajador viaja más de 100 kilómetros, la cantidad de tiempo que le demanda el viaje se le suma a los días de vacaciones? ¿No se descuenta? ¿No está incluido? Siempre y cuando el viaje sea dentro de la República Argentina, los días que se agregan van de 2 hasta 6 en el año. Es decir, a ver, es decir, sí, si es dentro de la Argentina y yo tengo viaje, me suman 2 días o 3 días, hasta 6 días. Si se va al exterior, no, pero si es dentro de la República Argentina, sí. Está bien. Si se va en auto, a donde sea, viaja y se demora, se va al sur, dice tengo un día y medio, comparada a 2 días y 2 días, 4 días y se le agrega eso a las vacaciones, ¿verdad? Exacto. Sí, eso sí. Bien. Bueno, ahí hemos hecho un repaso bastante importante para saber, porque es interesante saber, digamos, en el contexto global, sabemos lo de Córdoba, queríamos saber nada más si pasaba lo mismo en la cooperativa. Contador, ¿quiere agregar algo más? No, no. Bueno, le agradezco, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Ahí está el contador Javier Foresi de la Cooperativa de Servicios Públicos 932.